No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailabas en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al despejo no encuentro más A esta pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince De quince años Hay tantas cosas que admiro de ti Tu inteligencia y tu noble sentir Hermosa Me siento orgullosa Y aunque este mundo te quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Guerrera Ama y espera Frente al despejo Frente al despejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince